Rápido pasa una camioneta Rápido es que a ver quien la maneja Rápido suena en alguno radio Rápido el gripe va fumando a varios Ordenes del señor Archibaldo Las cumple cien y no andan preguntando Sus caravanas van patrullando Disciplinados andan camatando Una superbuena, cachal de pantera Con cuernos de 10, cuernos de 9 En la piernera, carácter y calmado Que mal no he enojado Que el que en los corea amanece Un comunicado Rápido pasaron las lindadas Rápido en taco madriera equipada Rápido pasa un deportivo Rápido poncha de ese odio zumbido Rápido en taco madriera equipada 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 Rápido en taco madriera equipada